migración se queja porque gasta mil 890 pesos por cada haitiano repatriado saludos amigos del furgón tibichow bienvenidos a este vídeo la dirección general de migración afirma que por cada haitiano repatriado esa institución gasta mil 890 pesos a los cuales hay que ofrecerle alimentos durante los días que permanecen en el vacacional de haití en donde son llevados después de ser detenidos para su deportación el titular de la institución enrique garcía manifestó que 700 inspectores trabajan diariamente fiscalizando deteniendo y deportando esos extranjeros ilegales los cuales según dice son tantos en diferentes calles del país que cuando son enviados a su nación es como sacar una taza de agua de un río garcía anunció la apertura de varias oficinas en los pueblos del interior del país con la finalidad de tener un mayor control y agilizar las deportaciones de la gran cantidad de nacionales haitianos que entran a diario a república dominicana explicó que no existe ninguna oficina en el país para llevar a cabo las interdiciones lo que hace más incómodo el trabajo de los inspectores y supervisores de migración los que según el funcionario no dan abastos el director de migración informó que el presidente abinader ordenó la entrega de recursos para la adquisición de 15 autobuses nuevos que se utilizarán en los operativos de detención y repatriación de los haitianos se quejó de las interdiciones que se llevan a cabo debido al gasto excesivo que éstas se representan en combustibles para los vehículos dieta para el personal y comida para los ilegales detenidos hasta el próximo vídeo